Siete de los nueve presidentes nacionales de los partidos políticos, con excepción del Partido Revolucionario Institucional, PRI, y del Partido Verde Ecologista de México, PVEM, se reunieron con la Confederación Patronal de la República Mexicana, COPARMEX para explicar sus plataformas políticas, con miras a las elecciones del próximo primero de julio y responder a sus cuestionamientos en materia de Estado de Derecho y Seguridad, Finanzas Sanas y Desarrollo Regional, Empleos y Educación. Damián Cepeda, dirigente nacional del Partido Acción Nacional, PAN, se pronunció por cambiar la estrategia del combate a la inseguridad. Creemos en un cambio profundo de estrategia en materia de seguridad, tenemos que pasar a una estrategia en donde se ponga en el centro recuperar la paz de todos los mexicanos pasando de esta política de descabezar las bandas delincuenciales a desarticularlas con mucha mayor inteligencia, principalmente financiera, afirmó, Manuel Granados, líder del Partido de la Revolución Democrática, PRD, fue cuestionado sobre la independencia del Sistema Nacional Anticorrupción y los sistemas locales en la materia. Respondió que están, a favor de la revisión constitucional para efecto de no permitir que bajo ninguna circunstancia haya compadrazgos ni ternas de los presidentes de la República o de quienes están en el Ejecutivo local, para efecto de que ocupen los cargos que deben de ser claros puntuales en el ejercicio de su deber, que no se politis la designación de estos elementos. Jade Colpol, Chursky, presidenta de Movimiento Regeneración Nacional, Morena, avaló la propuesta de la Coparmex de crear un Consejo Fiscal Independiente, adscrito al Congreso de la Unión. Absolutamente sí, estamos en la misma línea, quiero decir que yo creo que deberían ir más allá. Tenemos un grave problema en México en tema de competitividad y cuando se habla de competitividad, muchos empresarios creen que la competitividad o el problema de la competitividad depende de ellos, no, depende del país, de que el país no ha hecho las tareas, indicó, luego de declarar apartidista a la Coparmex, su presidente, Gustavo de Hoyos, les pidió ponerse de acuerdo después de 2 de julio, para aprobar las reformas pendientes. Esperamos que, al inicio de la próxima legislatura, al inicio del próximo sexenio, también haya oportunidad para atender aquellas reformas estructurales que no fueron atendidas hace seis años y que nos parecen impostergables, las reformas del sector salud, la reforma de pensiones, las reformas de la nueva cultura salarial, en general, las reformas de bienestar, apuntó, con información de Héctor Oguerrero, RMT.